Hay gente que habla muy mal de mí y yo, pues, no pasa nada. Cada quien tiene su propia opinión y yo no veo que está aquí llorando ni nada. A nivel mediático, pues bueno, siempre he sido una persona que habla un poco de frente y eso puede caer un poco mal. No estoy con mentiras. Pero lo positivo de todo, creo yo, me lo demuestra la gente en la calle, ¿sabes? La gente en la calle es la que habla. Los niños son los que hablan. Un niño no dice mentiras y si un niño quiere estar contigo y tomarse una foto, significa que vas bien.